¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En este video aportaremos más información acerca del Invictus Launch Week, así que a prestar atención ciudadanos y ciudadanas imperiales que vamos a poner manos a la obra. Como muchos saben, o por si aún no se han enterado, desde el 22 de mayo próximo hasta el 1 de junio inclusive, se festejará en Star Citizen el Invictus Launch Week, y con él un nuevo evento de Free Fly, donde podrás probar el juego de manera gratuita y con él disfrutar de una variada selección de naves. Por lo que si no tienes el juego, es el momento de probarlo, ver si tu equipo está en condiciones de correrlo, si te gusta el género o incluso si ya lo tienes, bueno, probar diferentes naves para al momento de adquirirlas estar seguro de hacerlo. Vamos a repasar uno por uno los días, las constructoras y las naves que habrá disponibles para que pruebes, testees y disfrutes, pero antes quiero recordarte que en la descripción de este video, te dejaré un link para crear la cuenta en Star Citizen con el cual puedes obtener 5 dólares o 5.000 créditos de juego para gastar in-game, ayudándome además a sumar un referido. Pero volviendo al tema en cuestión, la jornada de fiesta comenzará el 22 de mayo, tanto este día como el siguiente, o sea 23 de mayo, tendremos 3 constructoras y estas son, Thumbryl, RSI y Origin. Las naves que tendremos a disposición aquí serán, por parte de Origin, la 325A, que pertenece a la serie 300. Esta es la versión de combate de dicha serie, que mezcla elegancia con algo de potencia de fuego. Por su parte, RSI nos dejará testear la Aurora LN, una nave starter perteneciente a la serie Aurora. Dedicada al combate, podemos destacar que posee mejor armamento y equipamiento que sus naves hermanas. Además estarán la Constellation Andromeda, Aquila y Fenix. Todas ellas son naves multitripuladas destinadas a diferentes tareas. En el caso de la primera, es la mejor armada. Por su parte, la Aquila es la versión dedicada a la exploración de mediano y largo alcance, con una visual casi inigualable. Y por último, la Fenix es la versión de transporte de pasajeros, que requieran cierta exclusividad para sentirse diferenciados del resto. Por último, tendremos de la misma constructora a la Mantis. Una nave dedicada a atrapar naves en pleno salto, y de encontrarse acompañada por otras naves, se volverá ideal para realizar asaltos de cargueros u otras naves, convirtiendo a inocentes transportistas en víctimas de la piratería. Los días 24 y 25 de mayo, será el turno de Anvil Aerospace. Aquí tendremos la Arrow. Este es un caza ligero, veloz, y sin dudas gracias a su perfil y agilidad, aunque no parezca, potente. Puede ser un dolor de cabeza para cualquier enemigo. También tendremos la Pisis C-8X. Esta nave vio la luz con la Carrack. Podríamos decir que es una nave Snoop, que servirá para hacer tareas de exploración y reconocimiento, sin necesidad de arriesgar grandes naves, como es la recientemente nombrada Carrack. Y justamente hablando de la Carrack, será otra de las naves que estarán volables. Es la nave de exploración por excelencia. Totalmente autosuficiente, puede realizar grandes y extenuantes expediciones, casi sin requerir asistencia alguna. De fábrica vendrá con una nave Snoop, como es la antes nombrada Pisis. Posee un hangar bastante amplio, en el que vamos a poder llevar una variedad de naves pequeñas, que van a sorprender a propios y extraños. Otra nave de esta constructora será la Gladiator. Este bombardero de dos tripulantes, cuya historia en el imperio se rodea de grandes hazañas, puede ser pequeño pero con un potencial de fuego más que importante. Un dato aquí para quienes lo prueben, es que a pesar que no es oficial, esta nave recibirá un rework o modificación casi por completo. También tendremos el Ambihawk. Si te gusta el rol de cazarrecompensas, sin dudas estás hecho para volar en esta nave. Veloz, ágil y con un lugar exclusivo para llevar a tus prisioneros, es el punto de partida para cualquier cazarrecompensas. Luego tendremos el tradicional Hornet F7C. Esta es una de las naves más antiguas de la Armada Imperial. Aunque a primera vista no resulte ser la nave más atractiva que verán tus ojos, sus cualidades harán que con el tiempo sientas orgullo de ella. Ambihull Hurrican. Esta nave posee una poderosa torreta capaz de atravesar escudos y hacer gran daño a sus enemigos. El Hurrican es una nave que requerirá de dos tripulantes para sacar el 100% de su potencial, y este no es un dato menor al momento de decidir si vas por ella o no. Luego nos toparemos con el Ambihull Terrapin. Esta nave dedicada a la exploración y reconocimiento de avanzada, es una nave cuyo blindaje hace alarde ante sus enemigos. Ideada para infiltrarse tras líneas enemigas, tiene un poderoso radar que la transforma en la nave ideal para aquellos intrépidos que busquen arriesgarse en pos de toda su flota. Por último tendremos una de las naves más bonitas de Ambil Aerospace, me refiero a la Valkyria. Es una nave de doble propósito, por un lado puede utilizarse como cañonera, gracias a todo el poder de fuego que puede desplegar ante una situación de apoyo a sus tropas, y también puede utilizarse como nave de transporte de las mismas, pudiendo llevar hasta 20 tripulantes total, además de un vehículo. Los días 26 y 27 de mayo será el turno de la constructora más militarizada de todas, nos referimos a Aegis Dynamic. Aquí podremos disfrutar de tres de las cuatro naves de la serie Avenger. Hablamos de la Stalker, la Titan Renegade y la Warlock. La primera es una versión dedicada a quienes les guste el rol de cazarrecompensas, ya que viene equipada de fábrica con celdas para llevar prisioneros. La segunda, o sea la Renegade, es la versión orientada al Dogfight, y la última, hablamos de la Warlock, cambia su espacio trasero por un generador de pulso electromagnético, con el cual podremos desactivar diferentes naves enemigas, dejándolas a nuestra merced para lo que querramos. Otra nave será la Eclipse. Esta es un bombardero sumamente sigiloso, con una estética que recuerda a naves de la actualidad, posee grandes torpedos con los cuales golpearemos a nuestros enemigos, y estos solo se darán cuenta cuando se vean arder en el mismo infierno, provocado por dichos torpedos de tamaño 9. Luego nos encontraremos con la Gladius, en su versión Valiant. Esta es una edición especial de la Gladius, con componentes y armamento destinado a las duras batallas que podremos librar alrededor del verso. Llegando a la Hammerhead, bueno, que decir, esta corbeta multitripulada tiene 6 torretas con poderoso armamento, capaz de pasar a mejor vida a cualquier caza de tamaño pequeño o mediano, con tan solo un par de aciertos. Cuando esta nave encuentra el poder llevar full tripulación, se transforma en un arma letal para cualquier flota que la enfrente. Luego la Retaliator, en su versión Bomber. Esta es una de las naves de tipo bombardero más antiguos del imperio. Con un poder casi inigualable, es la nave multitripulada ideal para enfrentar a grandes naves capitales. Posee 6 torpedos de tamaño 9, y 5 torretas que la transforman en una fortaleza volable. Luego tendremos para disfrutar del Sabre. Este caza de combate mediano destaca por su agilidad, maniobrabilidad y letalidad. En manos de un buen piloto, claramente será una nave de las cuales deberás escapar en lugar de intentar enfrentar. También tendremos el Sabre en su versión Comet. Al igual que el anterior, posee un gran poder de fuego y letalidad, pero con un skin personalizado que hace alusión a las fuerzas de la UE. Y por último, estos dos días, tendremos la oportunidad de probar las cuatro variantes de la serie Vanguard. Hablamos del Harbinger, el Oplita, la Sentinel y el Warden. Podríamos decir que el Vanguard es un caza pesado de largo alcance, algo así como un Panzer del espacio. En su versión Bomber, y tal cual lo indica su palabra, es un bombardero que puede adentrarse sin ningún tipo de problema en los lugares más difíciles y salir impune de estos. La versión Oplita es la nave dedicada al transporte de tropas. La Sentinel está dedicada a la guerra electrónica y viene equipada con un pulso electromagnético. Por último, el Warden es de los cuatro el más dedicado al Dogfight. Con un buen poder de fuego, sin lugar a dudas hará temer a todo el que lo enfrente. Ya llegando al día 28 de mayo, y al igual que el 29 de mayo, podremos probar las naves de las constructoras Argo, Mix y Consolidated Outland. Por el lado de Argo, podremos testear el Argo MPV. Esta pequeña nave está dedicada al transporte de personal. Por ejemplo, podría ser usado dentro de grandes naves capitales o para trasladar personal desde puestos avanzados hasta naves que no sean capaces de aterrizar debido a su tamaño, como podría ser, por ejemplo, la Hull E, Orion o similares. Por su parte, Consolidated Outland nos traerá la Mustang Delta. Esta nave es la versión de su serie dedicada a las batallas, ya que posee mejor armamento que todas sus naves hermanas. En tanto que por la constructora Mix, podremos disfrutar y testear cuatro de sus tantas naves. Empezando por la Freelancer Miss, esta es la variante militarizada de la serie Freelancer, con sus cuatro armas de tamaño 3, componentes mejorados y hasta posee espacio para cierta cantidad de carga. Es una de las naves preferidas por gran parte de los pilotos independientes del verso. Luego tendremos la Razor EX. Esta versión de carreras de la serie Razor está dedicada al rol Stilt o de sigilo. Su tecnología y materiales reducirán la firma tanto que los enemigos jamás detectarán su silueta en los radares. La tercera será la Reliant Tana. Esta nave de la serie Reliant está dedicada al Dogfight. Es económica, maniobrable y con un valor que tentará a más de un piloto, al que le guste batallar por cada rincón del verso. Por último tendremos la imponente Starfighter Gemini. Esta versión de la serie Starfighter está dedicada como su nave hermana a la distribución y o regeneración de combustible. En el caso de la Gemini, sacrifica capacidad de regeneración de combustible para mejorar su sistema de defensa, sumando además un poderoso sistema de misiles. Llegando a los últimos dos días, podremos disfrutar de Drake Interplanetary. Esto será los días 30 de mayo y 1 de junio. Aquí tendremos varias naves para probar. Empezando por la Buccaneer. Esta nave es de las más bonitas y una de mis preferidas. Es un caza ligero que si bien tiene cierta fragilidad ante el fuego enemigo, su agilidad, velocidad y potencia de fuego puede ser un dolor de cabeza para cualquiera que la enfrente. Luego tendremos la Caterpillar. Vaya si hemos pasado horas de directo haciendo trading con la Caterpillar. Este carguero pesado multitripulado es una de las naves que más modularidad ofrecerá en un futuro. Aunque puede ser presa fácil para sus enemigos, es la nave ideal para aquellos que solo les importa el trading y pasen absolutamente de andar pegando tiros todo el día. Podremos probar también dos naves. De las tres que posee la serie Cutlass, hablamos de la Black y la Red. En el caso de la primera, es la nave podríamos decir más polivalente de todo el verso, con la cual puedes empezar a jugar cuando eres un recién llegado. Buen armamento, ágil, buena capacidad de carga, en tan solo horas te vas a enamorar de ella. Por su lado, la versión Red sacrifica su capacidad de carga para convertirse en una enfermería volable. Posee un radar de largo alcance y una bahía médica con la cual podremos dar primeros auxilios de manera rápida y efectiva. También tendremos la Dragonfly en su versión Black. Esta moto con tecnología gravitatoria puede ser ocupada por dos tripulantes. Es ideal para explorar distancias cortas y manejarse sin problemas en terrenos que no sean uniformes. Por último, tendremos la Geralt. Cuando escuches hablar de una nave que es solamente un motor y una cabina, bueno, así se suele apodar a la Geralt. Está dedicada al trabajo de inteligencia y tráfico de información. Es tan veloz y potente que si tuviera algo de maniobrabilidad y un comportamiento más aerodinámico, sin problemas podría usarse en las carreras compitiendo contra naves como la M50 de Origin o la antes nombrada Razor de Mix. Claro que estas no son todas las naves que existen actualmente en estado volable dentro de Star Citizen. Algunas de las más importantes y ausentes serán por parte de Origin la 600i, la 890 Jump, la 85X o la M50. Por parte de Anvil Aerospace, podríamos citar la Super Hornet o el vehículo balista. En tanto que por algo no podríamos olvidarnos de la Mole. A su vez, que en la constructora Mix debemos nombrar a la Freelancer Max. O no podemos olvidarnos de las naves alienígenas como son la Banu Defender o la Karthu. Mucha gente esperaba que en este anuncio haya alguna sorpresa, pero claramente esto no sucedió, lo cual abre un abanico de incertidumbre hacia cual será la sorpresa que podrá tantear la comunidad más allá del espectáculo visual que se avecina al poder ver grandes naves capitales por primera vez en el verso. Por ello, esa expectativa que se había generado se mantiene en stand-by a la espera de algo que revolucione de una u otra manera un universo que a día de hoy siente cierto vacío en sus entrañas, falto de mecánicas o diferentes errores que de a poco van encontrando por suerte soluciones, sembrando un manto de esperanza sobre aquellos jugadores que día tras día se ilusionan con el proyecto. Por último, debemos mencionar que se encuentra en etapa de testeo bajo los enigmáticos Evocatis, el nuevo modo de juego llamado Teatro de Guerra. Este Battlefield espacial que servirá como modo de testeo para afrontar diferentes mejoras quiere traer algo de aire fresco al proyecto. Según pudimos saber, siguen testeándolo con algún sabor agridulce ya que presentó muchos errores en un comienzo, los cuales fueron subsanándose con el correr de las horas, pero algunos importantes como Erlag, que también a veces solemos sufrir en el universo persistente, parece estar convirtiéndose en el peor enemigo de Cloud Imperium Games, haciendo de este nuevo modo de juego un verdadero teatro de problemas. Sin dudas, con el correr de los días, todo irá mejorando y muchos jugadores esperan con ansias esta variable de juego, en tanto que otros, como quien les habla, seguirá comerciando por el vasto universo intentando llegar al millón de créditos sin recibir esos errores que nos arruinan la jornada. Así que tras este extenso video y comenzando la sincronización hacia un nuevo salto, nos vamos. Espero que este video les haya aportado algo, les haya servido, de ser así pueden dejarnos su like, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, pueden seguirnos en Twitch, Instagram, Twitter y Facebook, recuerden dejar su comentario que siempre es un gusto leerlos y conocer sus opiniones acerca del proyecto. Ciudadanos, estamos listos para saltar, nos vamos deseándoles una gran vida a todos y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. 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 Adiós.